Y le he puesto a ver como le hace para pagarme con estas antorchas Ah, eso sirve como para quitarte Como lo de esa madre del pecado Carre Jajaja, ya se la peló, wey Me ha traído esas antorchas, wey Jajaja, pobrecillo, vato, wey Si, me da lástima ahora si Plata, lastimazo Para la otra ya te la sabes, wey Te quepas dos antorchas Y el wey se deja ir con las dos antorchillas Jajaja Déjalo, guardo, pa que guache